No me des, no te des, no lo sé, no te encuentran mis ojos No me des, no te des, no lo sé, ¿para qué? Solo sé que sabes que no sé que me encanta mirarte Solo sé que no sé que sabes para qué Sin verdad no hay bondad y yo sé que te encantan mis labios Sin verdad no hay bondad y yo sé el por qué Ya no hables, ya no hables, no diga ni una sola palabra Ya no hables, ya no hables, ya no hables, no hay por qué Ya no sé si sueño o estoy despierta Ya no sé si sueño pero sé que te quiero cerca Esto ya es demasiado Tu silencio se ha vuelto canción Esto ya es demasiado Tu silencio se ha vuelto canción Nunca es muy tarde, siempre es distinto Nunca es muy tarde, siempre es distinto Nunca es muy tarde para volver a besar Tu silencio se ha vuelto canción Esto ya es demasiado Esto ya es demasiado Tu silencio se ha vuelto canción Esto ya es demasiado Tu silencio se ha vuelto canción Tu silencio se ha vuelto canción